Y a través de sus redes sociales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN entregó un video donde un subversivo de su agrupación, quien resultó herido en la confrontación entre la guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC, narra cómo sucedieron los hechos, cómo se presentaron esta confrontación en este sector de Siberia, uno en el municipio de Tame. Aquí está el guerrillero del ELN que resultó herido durante esta confrontación armada que se vive en el departamento de Arauca a principios del mes de septiembre. Pues yo quiero hacer una denuncia de lo que pasó en la Siberia 1, en las 9. En el combate nos atacaron en las 7 de la mañana. El combate duró como a las 12 del día y nos atacaron. Y de ahí no, en el ataque, pues nos agarró el Ejército. Salieron de una mata encapuchados. Y por el otro lado, al lado derecho, salió lo que era FARC, para FARC. Y a mí, de ahí me agarraron, el Ejército colombiano me agarró y me llevaron. Así, sangrado, comida, me llevaron. Y me entregaron a Antolomeína y a pescado me entregaron. Y de ahí, pues, nos llevaron, cuando estaban ellos, y estaban ejércitos, soldados, encapuchados, con cascos, el fusil. Uno conoce el fusil de un soldado, de un ejército, del ejército, conoce un fusil. Cargaban pro AC-23, tipo comando. Cargaban metras 5.56, que no la cargaban en los combates antes. Y bueno, ese día empezó ese combate porque estaban revueltos con APAR y el ejército. Bueno, ahí estaba este video que enviaron la guerrilla del ELN, donde da a conocer que están involucrados hasta el Ejército Nacional. Bueno, eso es lo que siempre ellos dicen, han dicho, y no se ha podido comprobar si eso es cierto, que las disidencias de la FARC estén con el Ejército Nacional. Esa es la narración que da este subversivo. Este video está circulando en todas las redes sociales, también en las redes sociales de este grupo armado ilegal. Gracias.